Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a Juego con 304 y estamos en Life is Strange, en nuestra tercera parte. ¡Claro que he acertado! Y siento la pequeña pausa, no he dejado la serie, no he abandonado, llevo una semana pensándolo, pero he estado ocupado, tenía que hacer cosas, más allá de trabajo. ¡Nega avanza! Bueno, avanza lo que es el dinerico. Bueno, y lo último que hicimos fue... ¡Uy, da un tiro! Lo último que hicimos fue hablar con... Con Chloe. No he visto este lugar en 5 años. Parece que es para siempre. Debería ser capaz de encontrar los instrumentos que necesito aquí. ¡Oh! Los instrumentos preciosos. Excepto que no puedo llegar a ellos. Pero antes de nada, vamos a mirar un poquito a las cosas. Mi portátil. No pasaporte. Como si me ayudaría a encontrar herramientas en cualquier caso. David Madsen. Se pueden conseguir las contraseñas. No eres David. Vale. Se pueden conseguir las contraseñas. De todas maneras, aquí tenemos... La típica de Spencer. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Chloe, papá, actualmente instaló cámaras en las habitaciones? ¿Por verdad? Este hombre tiene problemas serios de confianza. ¿Chloe y Joyce incluso saben sobre esto? Tiene problemas por toda la casa. Eso es una cosa... Invasiva, ¿eh? Pero nada, nada hay menos. Vale, vamos a cerrar... Bueno, mirad. El plano de la casa, ¿no? Ah, no, de Blackwell. Blackwell con lo que siente las cámaras. Es verdad, él quiere poner... Sí, es el... Es el padre de Chloe, el capullo ese. Eso es donde quiere poner las cámaras. Y viéndolo desde mi punto de vista... Yo no sé sobre vigilancia, pero... Son buenos sitios. Uy, si que le ha dado... Nice. Mira toda esa comida. Eso es como... Un gran spam por 100 años. Chloe se acercó a su head de seguridad en Blackwell. Sí. ¿Quién quiere poner cámaras de seguridad en toda la escuela? ¡Qué paranoide que me... Estoy buscando la contraseña. ¿El padre es este a**hole de Blackwell? ¿No? Tienes que me arruinar. Una de estas armas está perdida. Espero que Chloe su padre no se acercie. y el fuego eso fue muy inteligente, maldita no puede llegar hombre, debería haber hecho eso antes de que me fallecieron a ver gas sube ahí a ver ponemos esto vamos a omitir la acción y encendemos y ahora si ahora tiramos y boom bien vamos a apagar esto y vamos a hablar ya con clora la verdad es que no voy a dejar la serie de lado pero es que esta ocupada incluso pille trabajo en vez de y él se me cayó la perilla un jutje por las noches por eso y vale pues hablemos con ella ¿Has encontrado las herramientas? Bien Puedes estar en mi mesa y fijar tu cámara Bien ¿Y? No puedo fijar esto ¿Estas tus nuevas fotos? Sí Solo tomé las hoy Déjame ver Espera He visto esto antes Uh... ¡No! ¿Cuándo te tomaste esto? ¿Tienes que tomaste esta foto? En el baño hoy ¡Habaste el alarma! Es por eso que Nathan agarró después de ti ¡Tienes sentido! ¡Tienes que salvar mi vida! ¡Déjame la verdad, Max! Estaba allí, venga Estaba allí Estaba allí Siguiendo en el cuadro ¡Mierda! ¡Eres un ninja! Un ninja hubiera cortado la cabeza de Nathan Solo tomé una foto de Butterfly ¡Eso es tan malo! ¡Oh, sí! ¡Para casi me quemé cuando vi la arma! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡No hay manera que no escuchaste cada una de las palabras! ¡Ok! Solo escuché algo sobre dinero ¡Drucciones! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para la gran pregunta! ¿Habaste a alguien? ¡Para nada! 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 ¿Para nada! ¡Nos una刻ita! ¡No le confía en él! ¡No lo mencioné a ti богaté de todo! Te griep. ¡Gracias por Dios! ¡Risto! ¡Trope más! ¡Para nada! Y yo merezco a ti, Max ¡Mierda! Yata, en el movie. Voy a sacar esta foto como un símbolo de nuestra reunión. ¿Está bien? Sí, por supuesto que está bien. Gracias. Esta cámara es tan hermosa. Ahora que tenemos esa mierda de mierda... Me siento como en el escaseo. ¡Vamos a romper este lugar! ¡Estás locada! Sí, sí, estoy malo en el cerebro. ¡Vamos a dancer! ¡Vamos a mover a esa esposa blanca! O, tomar mi foto con tu nueva cámara. Vamos a hacer una foto. Me gusta la música, ¿eh? ¡Está bien! Esta canción regla. ¿No puedes dancer, hippie? ¡Vale! ¡Rock out, chica! ¡Sí! ¡Suscríbete, Max! ¡Yo, ponlo! ¡Ponlo! Tres! 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 ¡Vamos a perder ahora! Mi pareciero mataré me si el encuentrala. ¿Qué va? Chcole, ¿qué va? Tres! ¿Me está cambiando? ¿Vale? ¿Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? No soy un niño más. No puedo esconder bajo la cama. ¿Dónde más? No seas inteligente. Sólo déjame entrar. Ahora, por favor. Un segundo. Mi brazo está intacta. No seas inteligente. Sólo déjame entrar. Ahora, por favor. No seas inteligente. Sólo déjame entrar. Ahora, por favor. No seas inteligente. Sólo déjame entrar. Ahora, por favor. El brazo está intacta. No estoy encerrando, soldado. Chloe, abri la puerta. S**t. ¿Qué está pasando aquí? Jesús, estoy tratando de vestir. Estás tan paranoico. Sí, combate. Vamos a hacer eso para ti. Una de mis armas está desaparecido. ¿Lo tomaste? Oh Dios, no tomé tu arma estúpida. ¿Sabes que crees en control de armas? No, espera. ¿Es eso grasa? ¿Estás volviendo de nuevo aquí? Oh sí, armas, grasa. Estabas estupendo balas. Estoy enfermo de tu disrespecimiento. Dime la verdad. Esa es una orden. ¿Quién es eso? Intervenida. Intervenida, venga. Lo siento, pero ese fue mi intercambio. No, no, no. No me gusta a los extranjeros en mi casa. Especialmente a los doperes. Así que tú traes drogas en mi casa. ¿Qué tal si llamara la policía? Eso se arraste a tu registro de Blackwell. ¿No se arraste a tu registro de Blackwell? Te parece que te parece que estás por el lado, Max. Te lloré de esos oscursos trocando a Chloe. Estas gustando a Chloe. ¿Tú gustan a venir a comenzar a desigualdades? Como esta mañana. No tienes nada que decir ahora, ¿sabes? Oh Un hijo de puta eh Max, hermana, no es así todavía Pensaba que creías en el control de arma Sí, creo que debería controlar la arma Es los hombres que necesitan ser detectados ¿Te confiestas a Nathan o a David? Gracias por tomar el calor Totalmente nos tiramos a este punk casta, Max No es un combate para ti y yo ahora Eso fue un ganador épico De todos modos, vamos a descargar la ventana Hay un lugar genial donde podamos estar en esta caja Muy bien para mí Si quiero mantener mi escolaridad de Blackwell No debería mentir a nadie Incluso a Chloe Tengo que pensar en mi propia vida Es difícil creer que Chloe fue mi BFF hace apenas 5 años ¿Estás dando una mirada que no he visto en un tiempo? ¿Cuál es el problema? Debo volver la arma Es demasiado peligroso Solo si alguien llega a mi camino de nuevo Por favor, no hablas de esa manera ¿Crees que quiero? Me gustaría estar en L.A. con Rachel De que esconder una arma Esto es todo tan peligroso Lo sé, Max Pero me siento seguro de tener un 9mm en mis pantas General No, no Las armas me hacen nerviosa Deberías estar jugando guitarra No jugar con una arma Cuando los malditos me empiezan con las armas Entonces, voy a parar de jugar con mi Tu arma no puede evitar una arma en tu cara Max, no estoy buscando problemas No, solo quiero protección Si alguien en este país debería tener armas Debería ser mujeres Max, abrame la puerta y podremos lanzar esta pared de popsicle Como ya entiendes Lo vio de chuva Es el último que ha dicho es el profe nazi Hay que proteger a las mujeres Los hombres son malos Hay que controlar a los hombres Hija de puta Creo que había hecho esa conversación ¿No es el sueño? ¿El sueño? No, el sueño No, el sueño Estoy aquí hoy Me siento que estoy en mi sueño de nuevo No, esta vez no hay tormenta No es una pesadilla ¿Warren? LOL Le han dado ¿Cuánto más escribo hasta? Tierra llevando a Max Es que tengo gallego blanco, Warren Sé que estabas preocupada por mí LOL Que puñalazo Te debo una Gracias por lo de hoy Te vemos luego ¿Sí? Palabra Tranqui Ah, y me tienes que contar tu gran secreto Victoria Por cierto, gracias, pero no somos amigas Ok Ok, perra Ok Ok Los perros son tan felices Siempre pueden escapar Oh, Dios ¿Este tronco? Oh, Dios Oh, Dios Me olvidé todo esto Es muy malo que no puedo reivindar esa parte Oh, Dios Me olvidé todo esto Es muy malo que no puedo reivindar esa parte ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Mola Mola Bueno, venga Mira que está muy bien, eh Está muy bien hecho A ver Será un placer Será un placer Sí Será que fue la olla con Kate? No sé Cómo lo sé Ella es genial Solo ese perro le haría No tiene algún tipo de agenda weirdo Tiene muchos filas secretos Rambo todavía cree que está agarrando inteligencia enemiga ¿Te has tomado un pico? ¿Qué filas? ¿Qué filas? David saca sus filas secretos X-Files Veo una vez, pero los asegura ahora Me sorprende Me parece que la verdad está ahí en sus filas Probablemente Pero es bueno que no encontrías sus filas Él se va a ir balístico Él es un fetich de la seguridad total ¿Qué es? ¿Tienes un camión en la casa? No sé que no lo sabía No sé Chloe, tu casa está bajo la seguridad ¿Qué estás hablando? Hay cameras en la casa No sé Yo lo vi en un monitor en la garage Yo lo sabía Él es tan malo Paranoid Yo mantengo esto un secreto por ahora A veces la ignorancia es un placer No por qué soy tan miserable Todo el mundo en esta ciudad sabe todos los secretos ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación? ¿Ahora tu? No lo más ¿Y qué tienes en Nathan? Él es un maldito Que vendrá malas cosas que cortan con laxatives Y me mató con alguna droga en su casa ¿Qué? Lo conocí en algún bar que no me pagó Él era demasiado rico para el lugar Y demasiado maldito Y él continuó a bajar las billes Solo me diga lo que pasó, Chloe Ahora Yo era un idiota Yo pensaba que era tan maldito Que sería un escuadrón ¿Te necesitabas dinero tan mal? En realidad, sí Le doy mucho tiempo Y pensaba que tendría suficiente para mí y Rachel Si ella apareciera ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres grandos más de interés Y antes de obtener un trozo de eso de Nathan Él... Dostó mi bebida con algo de mierda Dios, Chloe No puedo creerlo Quiero decir, yo lo hago ¿Entonces? Sé que me pasé en el piso Y me desperté Y ese perv estaba sorprendiendo Y mirando a mí con una cámara ¿Vale? Todo fue un desastre Yo intenté que le puse a las ballas Y me rompe una lampa Nathan se enamoró Así que conseguí que me rompe la puerta Y me rompe la puerta Y me rompe la mierda Max, no fue seguro Chloe, eso es tan maldito ¿Qué hiciste entonces? Yo pensé que lo haría pagar Y no estar quieto Así que conocí en el piso Y le traje una arma Eso fue el último errore Nathan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él todavía no es así, Chloe No solo para ti Oh, buena cosa que te notificaste el principio Me siento seguro ya Nunca siempre estaré allí para salvarte Estás aquí hoy, Max Me salvaste Mientras todavía estoy trabiendo en eso Vete a verte después de todos estos años Parece... ...un destiny ¿Qué? Este piso de piso ha sacado a todos los que nunca he amado. Me gustaría caer una bomba en Arcadia Bay y convertirla en un poco de olas. ¿Por qué esto está sucediendo a mí? ¿Por qué estoy aquí nuevamente? Vale. 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 Tienes que descubrir. Vale. 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 Tornado está volviendo. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios!